Andrea, yo te agradezco por compartir con nosotros esta información y nosotros tenemos que continuar con más de Viva la Mañana. 9 de la mañana, 55 minutos, tenemos que continuar con más talento nacional en la casa. Nos vamos al otro lado del set donde está el Ale Vidal. ¡Vamos! Con un excelente consejo antes de nuestro artista y es que Movistar te trae un excelente regalo. Hoy viernes y mañana sábado tienes sextuple saldo. Repito, sextuple saldo con recargas desde 20 quetzales. Pues sí, que se acabe el mes, pero no tu saldo. Sextuple saldo desde 20 quetzales. La recarga es un gran regalo de Movistar hoy viernes y mañana sábado. Y bueno, ahora sí, retomando que nuestro artista invitado de hoy al Mendoza nos está acompañando, ya cantó una canción y ahora viene a presentar una nueva criatura, un nuevo hijo, que en realidad es como un remake. Un renacer. Un renacer, ¿cómo va a salir? Un renacer, bien, súper contento de estar aquí amaneciendo, saludando a toda la gente. Pues muy contento de, como te dije, contarte que estoy relanzando otra vez poema, ahora en versión bachata. La gente pregunta, ¿por qué poema? Porque como te contaba, es el primer sencillo en el cual me lancé hace tres años, cumplí tres años de haberme lanzado el 23 de enero. Y es una canción que ha sido muy importante en mi vida, porque me dio la oportunidad de empezar a entrar en la industria musical, de empezar a dar a conocer en Guatemala, de empezar a conocer este medio tan amplio. Y el poder decir, bueno, voy a lanzar poema, ahora en versión bachata. Bachata, porque es para mí un reto el poder hacer bachata también. Es otro. Un género que tiene mucho elemento en vivo, mucha percusión, guitarras, tienes que grabarlo diferente. Entonces creo que pues ha sido un reto, el reto se cumplió. Se le hizo videoclip también, porque no tenía videoclip. Es lo que vamos a ver hoy. Exactamente. Y pues el poder hacer el videoclip, el poder hacer la versión bachata, fue pues como un regalo para toda la fanática. Ok, nos vemos. Totalmente. Aquí está el poema. Dice. He venido a declararte este poema, para demostrarte que es lo que me quema, y que entiendas que del cielo ayer alguien me habló. Oh, 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 oh. Para que no te perdiera. Un compromiso nos hicimos aquel día. Y de la mano promete. Te llevaría a un lugar donde seríamos solo tú y yo, nada más importaría. Seguiré que el futuro es incierto. Pero te aseguro. No parará. No parará. No parará. No parará. No parará. No parará. He venido a dedicarte mil canciones, con serenata, exaltar las emociones. No parará. No parará. No parará. Y es hasta el anochecer, y si llega el invierno, va a aclarar. Pues bueno, Ale, ahí está. Poema relanzado, poema 2015, digamos, una cosa así, ¿no? Tres años después. Tres años nueva. ¿Cómo te sentís? Se ve distinto. Bien, muy contento, muy contento. Fue superar el reto, el hacer algo diferente, el tener que volver a grabarla. Una canción que hace tres años pues ya la había grabado. Y hacer un video diferente Más, que te digo, momentos bonitos Entre una pareja y yo Y nada, pues espero que la gente lo disfrute Lo pida, lo solicite Te seguimos en redes sociales, Ale Como AleMendoza-GT Twitter e Instagram AleMendoza-GT Página de internet, www.alemendoza.com Facebook AleMendoza Music, AleMendoza en todos lados YouTube está entre todos los videos completos Pues bueno, nos vamos, familia, nos vamos Es viernes, la semana entrante, ya empezamos Mes nuevo también, así que Le entramos con todo a Ferrero, gracias Ale Vale pues, chao